No, no es porque no van a pasar. Hola. Vamos a seguir con el... Super Metroid Function. La que está. Lo continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hola, Luna, ¿cómo estás? Hola, Luna, ¿cómo estás? Bien, no, 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 no. Entiendo. Me imagino, amiga. Muchos ánimos. Sé cómo se siente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No 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 Ok, está bien. 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 Ok. Ok, está bien. Ok, está bien. Ok, está bien. Ok. Ok, está bien. 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 Ok. Ok, está bien. Ok, está bien. Ok, está bien. Ok, está bien. Ok. Ok, está bien. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. Chon. Gracias. Para aquí. Como van a respirar. No estoy respirando. No estoy respirando. Este tengo nervoso. Ya estoy mejorando. Ahí vamos mejorando. Ahí vamos mejorando. Oh. ¿Viene Metroid? Bien y mal, jajaja, acte de bien y mal, pero creo que ya lo vamos a eliminar, hasta mucho. Joder, aquello si. Y ahora me toca un jefe muy complicado, vean. Es un jefe retro de Metro y de Super Mario. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Me estoy recuperando vida para poder. Ya, ya. 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 Ya. Y, ya. Ya, ya. Ya. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Se me acabó la munición del alzame! ¡Qué loco! ¡Puede ser! ¡Oh my god! ¡Jeje! ¿Por qué? ¡Que se me acabó la munición! ¡Que le detení así! ¡Gracias! ¡Vamos de nuevo! ¡Casi lo dejó! ¡Casi! ¡Casi lo dejó! ¡Casi! ¡Gracias! 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 Me hacen instan-kid a este tipo, ¿eh? Creo que me hacen instan-kid Me hacen instan-kid Vamos a ver una cosa Vamos a ver una cosa Debe haber otra manera de encontrar los enemigos de tan daño. Si tuvieras otro tanque de energía y otro más... ...muchas ideas aquí, que lo de color. Este es el plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No puede ser no puede no puedo no puedo hacer nada ella lo tenía ya hay que dar una sola munición de lanzamiento una sola tengo que gastar muchas municiones por eso es que este jefe está aquí ya sé Ya sé, 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 no puedo ya disparar a la, a la espalda de él, aunque le voy a disparar de repente, porque creo que gaste mucho, danza mi Chile. Esa es la vencida, chav. Seguro que no. Ficaísimo, eh. ¡Gracias! Puedo hacerlo agachado, que no me dejen, ¿no? ¡Qué guapo! Ya lo tenía, la otra vez aún ya lo tenía, eh. Ya lo había tenido, a ver. ¡Ah! Ha 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 ha! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí se les dejó! Ahora es una dirección perfecta Es difícil, ¿eh? La complicadice Este es el cuarto jefe más complicado Bueno, está bien Está en el top 3 Está jodido, sí. No, es que, a ver. Estoy disparándole a las patas. Al cuerpo entero de él. Aquí hay más municiones. Ahí sí que lo veo. Y además tanque de guía. La tengo conmigo. La otra zona casi le ganaba. Me quedaba un slot de munición. Y iba a tomar la munición. y me dejaba no me dejaba me quedaba un slot de munición de misil voy a dar más munición ahí sí que lo veo voy a dar ciento vento o ciento vento a ver cuánto es lo me gasté en la hora grababa uno para tomar la munición extra luego y luego tení que spammoniándolo a cada rato de ataque me estaba en ahí no puedo ver acá lo veo es muy complicado porque tengo que dispararle a cada rato voy a tanqueando el jefe igual que el jefe a la otra vez vamos 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 ¡Gracias! 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 No puede ser... Creo que ya entendí como... Antes de que... Antes que él... Se reapare... O sea, se reapareca, le voy a disparar de una vez. Es un buen tip. Entendí. Ya entendí, voy a hacerlo así. Vamos a intentarlo así, a ver. Vamos a intentarlo así, a ver. ¡Gracias! 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 ¡ODy! ¡Nos vemos! Los vecinos típicos. ¡Ole vez, no pronto! Pero creo que no sé que lo que es, no sé si está siendo como uno, pero lo hice muy bien. Esa es una buena idea el tanquear el jefe. Parece que yo sí ataco. ¡Suscríbete al canal! No estaba muerto. Muy poca vida, eh. Me dejaba... Me dejaba... Me dejaba de... Me dejaba un gato. Me dejaba... Si yo pudiera regresar... No sé, antes... No sé, antes de ver cómo lo hice yo. No sé, no sé. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! ... Morir porque me caí ahí, sí. El no podía avanzar, ¿quién hay? No podía, no podía regresar, tiene que... Ya hay yo. A ver, ¿qué hago? Es que la bomba a la superfusión no le hace daño, le hace daño solo. Son las únicas habilidades de los enemigos. Todos los enemigos que me enfrentaron son habilidades contra el mismo. Cuando se levanten, le voy a atacar al condón. Lo siento. Hay que cargarte. La otra vez. Cambiar de municiones. Y aceptar. No. ¡Gracias! 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 No pudo regresar, no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Si yo empecé, ¿no? ¡Gracias! 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 Heeey Hay dos de los tambien ¿Qué tal es? No hay 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 que me empujar ¿Quieres ir tú? Estamos muy bien sufriendo con El jefe De lado No hay 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 ¿Vale? ¿Vale? Es que se que se Se hace Selenia, pero ella no se hace. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Isaide ¿Qué tal amigos? Bienvenidos Llegaste justo a tiempo que estoy sufriendo de un jefe Ayúdame ¿Qué hago? ¿Qué hago con este jefe? ¿Cuál jefe? Este Este es un feto del Super Metroid ¿Qué hago con este jefe? Este es un feto Recuerdo ¿Qué hago con este jefe? Yo tanqué Cuando le disparé con el lanzamisi Yo estaba tanqueando 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 Hasta que En la otra ROM Me quedé con una sola munición Y me quedé con Me mudé Entonces No 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 El miedo Y Tengo que estar Spamiendo demasiado A que Para que me deje de atacar y veras A dos Entonces Vamos a entender ¡Gracias! Adios ¡AH! 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 ¡Me mato! ¡poder! Bien funcionar también con algo de Jofu también Ah, osea con el mega booster No sabía Estoy diciendo que quita demasiada vida Si me he quitado vida de vida el tipo Ese Aaaaaah 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 Aaaaafa Aaaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah P No me pudo alejar, me va a seguir atacando Es que con el misil le hago demasiado daño Oh, ok Oh, ok Oh, ok Oh, ok Oh, ok Uy, le hago más daño con el Megabust. Megabust es Dios. Uy, 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 uy. Se lo agradezco. Ay, ay, ay. Uy, 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 uy. Por fin, amigo. Me voy a saber este. Claro, ahora sí. Amiga, qué alibida tenemos. Me conozco, eh, amigo. Ah, quiero salir de aquí de nuevo. El... Sí, ahora sí estoy muy roto. La verdad, para no tener que volver a hacer esto. ¿Ves? Gracias. Ahí debo estar con este jefe. Estaba complicando. Pero ahora no sabes que el Mega Booster te da el daño que hay. Sí, sí, sí. Me acuerdo de estar viviendo después. Después lo tenía, eh. No. Estoy muy bien. Entonces... Buenas noches... No, no, no. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Puede ser por el de Facebook. Ahí abajo. ¡Ahá! ¡Ah, sí, bueno! ¡Ah, sí, bueno! No, esto es súper rotísimo. Creo que con eso ya puedo enfrentarme a Sané. ¡Ah, sí, bueno! 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 No podía ir por ahí. Sí, iba a coger mucho miedo ahora que ya estoy. Antes de enfrentarme a él... Antes de enfrentarme a él, voy a guardar. Y recuperar a Rira también. ¡Hum, hum, hum! 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 ¡Hum, hum! Me la permiten a los zombies. ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! ¡Hum, hum! Tengo que salir de aquí, ¿sabes? Tengo que salir de aquí, ¿sabes? Estamos... Hemos terminado al... Al resto... Al resto en manos de la... Generación. Vamos preparándonos para evacuar la función. ¿Estás bromeando? ¿Saben que ellos... ¿Saben lo que es el X? ¿O acaso saben... La velocidad... La que se produce... La cosa? Es la primera vez que el SAMU lo ponen a hablar. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sosito. ¿Con quién es eso? Hoy nunca habló. No sabía hablar a SAMU. Está como si yo pensara que era Muda. A ver... Y no. Es un marchate. ¿Todo eso es... Lo que... Seguirán en esta estación. ¿Si? Ahora están en equipo por supuesto. Gracias a ellos. Y se acabaran capturando. Porque no es capaz de... ¿No? Le dan tu ayuda. Precisamente no. El juego que ella hablaba es bastante... De M2P. Yo pensaba que era Muda la Samba. Yo pensaba que ella no podía hablar. Unido. Esco. Ya están en camino. Otras. Cuatro naves de Federación. ¿Qué dices? Pues... Eran... El mundo no quiere que ellos vengan. Son galácticas. Bueno. No. 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 que está hablando no es en la no es nada y este planeta y este planeta a veces, ¿dónde eres y hasta que las naves dejes que haga, ¿no? ¿quién es? ¿tá? ¿atá? 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 ¿qué es lo mío? ¿quién te hace esto? ¿qué es lo único que activando esto de autodescripción a ver en ahora podrían en la sala de antes que para la vida para que así acaba ya tuvo lo que lo que no 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 le hagas caso no le hagas caso no le hagas caso no 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 Tienes que identificarla así Llegué el lápiz Esta es tu ultima opción De la sala De IJ Ahora se decidió ¡Mira la cara de Samus! No me es verdad esa simpática Jajaja Estamos hablando Puff, hablando Acaso Como es una hija de memoria de Amo Aaaaaaah Oh, tenemos Todas La cara de Samus como que me Me aporta por Samus Claro La 2 Me parece la bastante Bastante Este lo recomiendo también Meto Meto MOTM Aquí Ando Y Y Entonces Es Ok Tal vez En algún futuro Lo jugamos Tal misión Hoy se termina Tal vez lo juegue a un futuro De ese metro A ver que paso realmente con ellos 2 No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la plataforma de arriba de la esquina? Eh... Eh... Te iría una vez... A perder así... A ver... Así... Tengo casi las mismas habilidades que están ahí... No tenemos las mismas habilidades... No tenemos las mismas habilidades... Tengo que irnos para acá... Oh, no, no... No tengo nada... Tengo que irnos a pensar... Tengo que irnos a pensar... Pesan amiguito, se sigue pegando Un año más tarde. Tan X no sale hasta aquí. Ah, perdón. Hasta de arriba. Hasta que no subas. ¿Por qué? ¡Gracias! Ahora, y yo creo que... Ya sé. Nos reentran que los jefes. No es un problema. Espera que salga y ahí se dedico a dos puntos. Que es buena idea. Chau. 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 Ya se me hace instan. Casi le está llego, casi le está pasando el pato de vamos vamos, la tercera puede ser la vencida vamos 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 Hey, 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 hey! Creo que lo entiendo... Creo que lo entendí. Creo que ya por fin entendí su... Ay, quiero, quiero, quiero. Creo, creo, ya lo entendí un par. Ya lo entendí, ya lo entendí. Que lo entendí. Tengo que atacar los carros al rato con el coquete. Por favor. Pero ahora lloró. No, no, no... No, no. Era así. Oh... ¿No? Lo sé. León. Lo, no. Lo sé. Lo sé. Te lo sé. Gracias por ver el video. Vamos, bien. No, ya casi lo decían. Hay que atacarlo con la lanza de misiles. No, ya lo decían. 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 ¿Por qué disparar hacia arriba? No, ya lo decían. 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 Es muy fácil estar aquí. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. ¡No! Casi le ganamos otra vez. Estaba muy concentrado. Casi le ganamos. A ver. Por poquito. La primera fase... Puede ser fácil. Normalmente hay que entender. Cuando... De esa. A ver. No. 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 al saco. Ven a mi, amiguito. Bien, llegué a la segunda fase con 44 vidas. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vale la gali para eso. Estoy mankeando mucho. Estoy mankeando bastante. Pero solamente dispara cuando abre su ojo. Ya adelante. Ahí. No. Ponga fácil 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 Es difícil porque tengo que saltar y darle a decirlo. ¡Suscríbete al canal! 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 A la nave, a la nave, a la nave. Corre, Samus. ¡Cuántas agachas! ¡Dinger! ¿Está pasando? ¿Y este jefe? ¿Qué jefe? Wtf. ¡Me hace daño! ¡Ay! ¡Esto hay un 1%! ¡Es Sanx me va a ayudar! ¡Oh! ¡Esto me hace... ¡Ay no! ¡Esto me hace...! ¿Es Sanx me ayudó? ¡Esto me hace! ¡Esto me hace! ¡Esto me hace! ¡Esto me hace! ¡Ahí ya! Ya me voy Nooo No voy a hacer No voy a hacer No tengo que enfrentarme San Elkis otra vez La cagada No no ¿Por qué me haces esto? No me preocupes Otra vez Pego a quien Justo cuando ya lo vencí Por Dios Cuanto sufrimiento para nada Perdiste como 30 cuadras Seguramente Cuando te perdiste Ah si El timer De la auto destrucción O tu Que muchas personas Otra vez No por el Dios Que mejor Que ser Gracias por ver el video. 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 Gracias. Necesito una explicación lógica. Gracias. ¡Me cura fuego! Bien. Lo desgote otra vez. ¡Mira si me deja! ¡Me deja guardar! Dijiste que no me dejaba. ¡Me deja guardar para no tener que hacer eso. Con el auto destrucción. ¡Me deja guardar para no tener que hacer eso. ¡Me deja guardar para no tener que hacer eso! ¡Me deja guardar para no tener que hacer eso! ¡Me deja guardar! ¡Me deja guardar para no tener que hacer eso! ¡Gracias, paramén! ¡Gracias! No, 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 no Tienes hype a través. Espera que me haga daño, vienes en X, ayúdame, danger, 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 me cortaste demasiado eh amiguito, ve como me ayuda, ve como me ayuda, ve como me ayuda, X, ¡Párate, párate, Samud! ¡Párate, párate, Samud! ¡Vámonos! ¡Ay mis manos ya no pueden marcar! ¡Vámonos! 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 Muchisito, hoy va a ir a ver De ver, de aceite Muy difícil Hay un... Una nave, sobre... Todo... Todo... Alguien... A ver Ahí está. Hay poder. O los animalitos siguen ahí. Ahí está. Está en sangre. Ellos prendieron naves, pero ¿cómo que ahora vamos a prender una nave? Esa canción sí, todos los meto ahí. No hay eje. Son inteligentes. Por fin nos hemos pasado el método de expulsión por primera vez en este canal. Kiyamoto. Que la historia de Zen fue real. Zen no lo jugaba, pero próximamente jugaremos. Vamos. Pronto, ahora no. Solo descansé. Un poco, poco. Fui con... X. Con el araña y su... Y con el ratito. Super Mario Club. ¿Cómo que es Super Mario? Mario es de Mario. Mario es de Mario, no. Pero... Ayuda a un juego. A ver... No va muy bien. No, no. No, pero no. No, pero no. 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 No, no. No, no. pisan x y pisan x, me costó el bus de la araña, me costó el bus de terror rápido, y pisan x, otra vez que es más difícil para los de bason y pisan x, es solo 35, el 6% de, me da igual, pisamos, nos veremos en algún futuro, pero no me gustó este metro, no es que me gustó muchísimo, los desayunos son muy buenos, como me perseguía el sang x, me ayudó al final, se volvió bueno, me agradeció de tanto pedir de matarme, me faltó un par de energías, de igual, igual, cual juego sigue, el docking con country, me lo canjeaste, bueno, quiero despedirme de este, mejor, 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 para así, son nueve tanques de, 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 de energía, ya, en, para el río y ocho de , de, de 22 de, 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 de mapón, es, muy, Le daré un 10 a éste neto y creo que... Otros 3 jefes son difíciles. Final Ball se me hizo fácil. Entonces, Overlocking 13. Ahí está, ahí sí. Pero mañana. Voy a descansar de mi pobre mano porque yo... Hay mucha crisis. Mínimo. Pero... Estas manos, con un ojo, con los ejes, eh, los otros jefes, vamos a la próxima mi gente, nos vemos mañana, con, es que mi mano sirve para algo, hasta la próxima semana, chao.